En el Día Mundial del Turismo, la Comuna Provincial presentó distintas danzas típicas en la Plaza Mayor de Trujillo bajo la atenta mirada y disfrute de ciudadanos locales y extranjeros. Ah, el baile es bonito. Esta es la cuarta vez que vengo aquí a Perú. Y he venido porque se me ha casado la hija. Y ya de paso que estoy aquí voy a ver algo que no lima. Y ahora estoy aquí. Que vengan a disfrutar de nuestra cultura peruana. Tenemos mucha riqueza. La representante de la Gerencia de Desarrollo Económico Local informó que en los últimos meses se ha incrementado principalmente el turismo interno. Miento que sí ha venido, ha habido resultados, ¿no? Entonces ha habido incremento de turistas extranjeros, así como turistas nacionales, ¿no? Entonces en marco de este día tan importante hemos programado esta actividad de danzas para reflejar la cultura viva de nuestro país, ¿no? Tenemos un show de danzas marinera norteña, bailes de la selva, bailes de la sierra. Como se sabe, el turismo es una de las actividades económicas más golpeadas durante la pandemia y con estas y otras actividades artísticas y culturales buscan reactivar el sector. Esta presentación artística se realizó en el Día Mundial del Turismo que se celebra cada 27 de septiembre y este año con el lema Repensando el Turismo.